¡Hola niños! ¡Qué chévere estar con ustedes una vez más y continuar con nuestra serie Super Conexiones! ¿Quién quiere saber lo que tenemos preparado para hoy? ¡Yo! Así que no te olvides de dar un super aplauso para que nuestra ruleta empiece a girar. ¡Ruleta, por favor! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Personaje! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quién podrá ayudarme? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡El Super Pirata! ¡Marbalegre! ¿Dónde estás, Pancha? ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Aquí! 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 ¡Debajo de toda esta ropa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Al rescate yo voy! ¡Porque un buen pirata soy! ¡Ven! ¡A ver! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Hola, Pancha! ¡Aven! ¡Aven! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Barbalegre me salvaste! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es este desorden, Pancha? ¡Parece que un huracán azotó toda la isla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Barbalegre! Lo que pasa es que mis padres me enviaron a arreglar todo mi cuarto, mi escritorio, mi ropa y con esto de las clases virtuales no tengo tiempo. Entonces no quise obedecer y me enojé con mis papitos porque no me entienden. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Pancha! ¡Por las barbas de mi tío Alegrino! Creo que estás en graves problemas. Pero tranquila, yo te puedo ayudar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Vas a darme arreglando mi cuarto, mi escritorio y mi ropa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡Claro que no! Te voy a ayudar contándote la historia de un joven que por ser obediente a su padre lo nombraron rey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, barba alegre! Pero bueno, está bien. Quiero escuchar esa historia. ¡Ah! ¡Ah! El rey David estaba avanzado de edad y ya era su tiempo de partir. Uno de sus hijos, Adonías, se declaró a sí mismo gobernante. Cuando el rey David se enteró de esto, él llamó a los sacerdotes e hizo que Salomón fuese coronado frente a todo el pueblo. El rey David le dijo, Salomón, esfuérzate y sé valiente. Obedece la voz de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos cumpliendo sus mandamientos para que prosperes en todo lo que hagas. Y se cumpla lo que Jehová me dijo, si tus hijos obedecen mi camino y andan delante de mí con verdad y de corazón, se sentarán sobre tu trono. Salomón obedeció, pero sintió que él no tenía la experiencia para gobernar Israel. Su padre fue un rey bueno y grandioso. Salomón también quería ser un buen rey. Salomón oró, pero no para tener larga vida o riquezas. Él pidió tener un corazón comprensivo y la sabiduría para poder diferenciar lo bueno de lo malo. A Dios le complaceó que Salomón pidiera ser un rey bueno y sabio. ¡Qué increíble! Salomón parece que fue un gran rey. Sí, exacto. Pero lo más importante de esta historia es la conexión que tenía con su padre. Él estaba siempre atento a sus órdenes y trataba siempre de obedecer y hacer lo correcto. ¡Exacto, Barba Alegre! ¡Justo como yo lo hago! ¡Ah! ¡Ah! ¿Seguro, Pancha? ¡Mmm! A mí me parece que no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienes razón, Barba Alegre! Creo que debo obedecer rápido, a la primera y con buena actitud y recuperar la conexión con mis padres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Así se habla, Pancha. Ahora sí voy a ayudarte a arreglar todo este caos. ¡Chao, niños! Y recuerden, el Pirata Braba Alegre les dice adiós porque un buen pirata soy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, niños! Y no se olviden, obedezcan a sus padres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Actividad! Niños, lo que vamos a necesitar para esta actividad es cartulina esmaltada, una tijera, un marcador, pegamento líquido y un corazón que puede ser de foaming o de la misma cartulina que más o menos tenga 4 centímetros de alto. Lo primero que vamos a hacer es recortar dos rectángulos de 16 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho y un rectángulo de 16 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. Cuando tengas esto, vas a tomar tu primer rectángulo y vas a recortar dentro de él una forma como esta que tengo aquí. La medida de esta forma es de 13 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Vamos a tomar el marcador y vamos a trazar una línea en zigzag en la mitad de nuestro corazón. A un lado vas a poner tu nombre o puedes poner yo y al otro lado vas a poner el de la persona con la que deseas reconciliar. En este caso vamos a poner mami. Tu corazón te va a quedar así. Vamos a recortar por la línea de zigzag que habíamos trazado. Vamos a tomar el rectángulo que habíamos recortado y con goma vamos a pegarlo al unfilo. Le damos la vuelta y con el rectángulo que era delgado lo vamos a poner para calcular donde debemos pegar nuestro siguiente corazón. Recuerda estirar el rectángulo delgado hasta donde más o menos vayas a pegarlo. Ahora vamos a esperar un poco hasta que la goma se seque. Una vez que se haya secado, regresa la tira delgada hacia el sitio de donde salió y dale la vuelta. Entonces vamos a poner goma únicamente en el filo. No vayas a poner goma sobre la tira delgada porque entonces no va a funcionar. Aplástalo bien para que se sujete, pero recuerda, únicamente en los filos. Cuando esté seco, recorta esto de forma redonda. Cuando ya esté seco, te va a quedar así. Una vez que tires del rectángulo delgado, vas a tener la parte blanca donde vas a escribir el versículo de esta semana. Malaquías 4.6 Y recuerda que tu corazón debe estar siempre conectado con el corazón de tu papá y de tu mamá. Que Dios les bendiga, niños. Gracias, Barba Alegre y Pancha. ¡Qué historia tan poderosa! ¿Se dan cuenta, niños? Salomón aprendió todo lo bueno de su padre, el rey David, y aún puso en práctica todos los consejos que le dio desde que era niño. Por eso, a pesar de no ser el hijo mayor de su familia, fue él a quien escogieron como rey, por su obediencia y corazón. Ellos sí que tenían una gran conexión. ¿Y tú? ¿Cómo está tu conexión con tus padres? Tal vez, tal vez, a causa de esto que hemos tenido que pasar, por lo que no podemos salir de nuestra casa, tenemos que tener clases online o no puedes ver a tus amigos, han surgido algunas cosas dentro de casa. Tal vez ha habido peleas o tal vez ha habido pleitos y tu relación con tus padres se ha desconectado. Por eso, niños, les animo a que refuercen estas conexiones con paz, amor y perdón. Y ahora sí, vamos a escuchar nuestro versículo a cargo del búho sabio. ¡Búho sabio! ¿Me copias? ¡Versículo de la semana! ¡Fuerte y claro! Loli, hola niños, bienvenidos al momento de la sabiduría. ¡Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana! Malaquías 4, 6a Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Después de tu conexión con Dios, la conexión con tus padres es vital para una larga vida a disfrutar. Una vez más, Malaquías 6a Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. ¡Chao, niños! Vamos a orar, niños. Precioso Dios, en esta mañana te pedimos perdón por no haber tomado conciencia de lo importante que son nuestras relaciones con nuestros padres. Hoy te pedimos, Señor, restaura en medio de nosotros las relaciones. Trae tu paz, trae tu amor, trae tu perdón a las relaciones, Señor, de padres con hijos y de hijos con padres, Señor. Tu palabra nos enseña que los hijos serán acercados a los padres y los padres a los hijos. Oramos que esto sucede con nuestros niños, con todos aquellos que están mirando este video, Señor. Trae perdón al corazón de padres, trae perdón al corazón de hijos y que estas súper conexiones que provienen de ti sean hechas nuevamente en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¡Qué gran bendición, niños! Los padres son un regalo del cielo. Así es que esfuérzate por mantener siempre viva esta gran conexión. Gracias por mirarnos hoy y por ver el final de nuestra serie Super Conexiones. No te olvides de conectarte la próxima semana porque tenemos una nueva serie para ti. También recuerda ponerle like a este video, mirarlo durante la semana y compartirlo con todos los que conoces para que también sean bendecidos. Nos vemos, niños, y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.